Con un collarín intubado y con mangueras por todos lados, se encuentra el pequeño Adrián Flores Fajardo de 12 años, desde que un camión de helado se estrelló contra su casa ubicada en Luisiana. Su vida está en riesgo. De acuerdo al diagnóstico médico, su estado de salud es crítico. Tiene el cráneo fracturado y roto los huesos de sus extremidades. Hoy sobrevive en una sala de cuidados intensivos, detalla Joel Orellana, quien inició una campaña de GoFundMe para recaudar fondos. El accidente, que mantiene al pequeño hondureño inconsciente desde hace cinco días, ocurrió el pasado 20 de mayo. La policía local dice que el conductor del camión de helados iba presuntamente a exceso de velocidad, por lo que pasó imprudentemente un semáforo en rojo e ingresó al conjunto residencial estrellándose. Lo que lo detuvo fue la vivienda donde estaba el pequeño. Adrián jugaba desprevenido videojuegos cuando la pared de la habitación le cayó encima. Estuvo debajo de los escombros por alrededor de 40 minutos. Ese fue el tiempo que tardó la policía en encontrarlo, informan sus familiares. De emergencia, los agentes pidieron apoyo y de inmediato le trasladaron al Hospital de Niños de New Orleans, donde hasta ahora lo han intervenido quirúrgicamente al menos dos veces. Tiene fracturadas sus piernas hasta la cintura. Una cámara de seguridad grabó el momento del accidente. El conductor también lo trasladaron a un hospital. En la sala de emergencia lo diagnosticaron con heridas leves. La policía de Kenner identificó en un comunicado al conductor como Michel Joseph Maceul, de 71 años, quien ya fue arrestado y enfrenta cargos por lesión negligente y operación imprudente de un vehículo. La investigación permanece abierta. La tragedia para la familia Flores no termina con su hijo agonizante. De la noche a la mañana perdieron su vivienda y quedaron en la calle, sin recursos para recuperar su hogar ni para atender las lesiones de su pequeño. Tendido en la cama del hospital, Adrián espera un milagro y el apoyo de la comunidad para poder salir adelante. Carlos Moreno reporta.